Hemos firmado un convenio entre el INTA, el IPCBA y el INTI para hacer no solamente la huella de carbono, sino lo que se llama declaración ambiental de producto, que además de la de carbono está la de agua, la eutrofización y hay siete impactos adicionales. Este trabajo se inspiró en la certificación que le hicimos al frigorífico Logro de Río Segundo, la declaración ambiental de producto de la carne de Logros, que tuvo un buen impacto dentro del sector porque es uno de los primeros a nivel mundial, después de todas las experiencias que hay en Europa. Esto le permite agregar valor ambiental a la carne exportada por Logros hacia el mundo y despertó el interés del IPCBA porque precisamente para promover la carne bovina en el mundo es necesario agregarle este atributo de calidad y de sostenibilidad. Entonces este convenio que se ejecuta a través del consorcio ABC, el consorcio de exportadores de carne de la Argentina, releva a 25 frigoríficos y cada uno de esos frigoríficos tiene tres proveedores, con lo cual estamos relevando 75 sistemas ganaderos que abastecen a los frigoríficos y después la idea es que cada frigorífico primero tenga la información y después pueda certificar también su propia carne. En ese relevamiento, ¿qué datos se observan o qué variables se miden? Se mide absolutamente todo lo que ingresa y todo lo que sale del sistema. Se tienen en cuenta todos los insumos como agroquímicos, fertilizantes, todo tipo de insumo que se utiliza para el planteo productivo de los alimentos. Una vez producidos los alimentos se analiza la digestibilidad, proteína bruta, se tiene en cuenta el consumo de los animales, cuánto tiempo está en cada categoría, cuánto consume de ese alimento y cuánto kilo gana en esa etapa. Todo eso después termina siendo un gran abanico, digamos, un gran árbol que confluye finalmente en un kilo de peso vivo en la tranquera del campo. Y eso se distingue por categoría, por tipo de gas, por tipo de ubicación, digamos, el campo de cría, el de recría, el feedlot en este caso. Nosotros mostrábamos hoy el poco impacto que tiene en realidad el agregado de carne que se le hace en el feedlot, que si bien es cierto permanece 100 días y hay mucho aumento de peso, sin embargo es de menor impacto. Porque la mayor cantidad del impacto, calentamiento global o huellas de carbono, proviene del lado de la producción de metano por el rumen de los animales. Entonces, a mayor tiempo de permanencia en un eslabón, mayor emisión. En el feedlot está solamente 100 días, entonces tiene menos emisiones que en el conjunto de la cría y de la recría. Además, este método que nosotros analizamos se llama de ciclo de vida porque también tiene en cuenta lo que ocurre antes de que el animal llegue al feedlot. Se tienen en cuenta los progenitores porque por cada animal que está engordándose hay un vientre, hay una madre que está gestando durante por lo menos 5 años para que haya por lo menos 4 o 5 crías por vientre. Todo eso termina confluyendo en un kilo de peso vivo al final del feedlot o en la salida del campo, en la tranquila del campo. Y después comienza el otro eslabón, que según las normas internacionales es el proceso central, que es cuando el frigorífico lleva a los animales desde el campo hasta el procesamiento, lo procesa y ahí comienza la última etapa que es la etapa directamente de abastecimiento o la cadena de frío y la cocción. Entonces, un análisis de ciclo de vida completo con la declaración ambiental del producto incluye todo eso lo que yo te decía. Cría, recría y engorde, por un lado, como proceso que se llama upstream o cadenas arriba, el proceso core o central, que es el frigorífico y después el downstream o el proceso de abastecimiento y llegada al consumidor.